Pero si uno que otro sustico, esta jugada que iba a ser rechazada por Iker Casillas, su propio compañero Sergio Ramos, casi la manda para adentro. Sí, fue una de las poquitas oportunidades que tuvo Finlandia, cuando recién comenzaba el partido, todavía no estaba bien parado hasta que llegó esta gran jugada de Cefabreca viendo a Jordi Alba, entrando en diagonal y ganándole la espalda a Toibio, pero marcaba lo que iba a ser el camino, no de una goleada, ni mucho menos, pero de más tranquilidad, ya de manejo más tranquilo de la pelota, a ver si podían encontrar mayores espacios, cosa que no sucedió. A la altura del minuto 28, una larguísima pelota que viene a dominar el Guaje Villa, el delantero asturiano le hace esto para dejar sembrado al defensor, y después dice, yo mismo la hago, pues no la pudo hacer, no tenía casi ángulo, la pelota que se paseó cerca del palo izquierdo. El Guaje que quería hacer su gol, pasa muy cerca, el jugador había sido muy bueno, pero había compañeros que estaban en mejor posición. Pero bueno, como dijimos anteriormente, así son los goleadores. Y en el segundo tiempo, este remate de Fábreca para el lucimiento. A 25 minutos del final, iba a atreverse a tocar la puerta del arco de Quercasilla, Finlandia, se la pierde así increíblemente lo que hace la selección del ring. Después de ahí, lo cambiaron. Sí, a los dos, a Rín y a Puc. Así toda España seguía teniendo posibilidades, el gran trabajo de Negredo cuando entra en lugar de Villa, el gran pase de Xavi, y al final iba a ser Pazanen, que le iba a tocar la pelota justito antes que rematara el hoy jugador del sitio. Pero justamente la combinación del Manchester City. Primero una pelota larga de Xavi para Jesús Navas, y aquí empieza el City a mandar. Y el que manda para adentro es Álvaro Negredo. 2 a 0. Partido cerrado para España. Y con su primer gol en la eliminatoria, lo festejaba Álvaro Negredo. Ah, que bien, para romper la posición de fuera de juego de Jesús Navas. El buen pase de Xavi, y bueno. El empujar solamente la pelota por parte de Negredo. Una selección española que se mantiene invicto en el grupo con 4 victorias.